Estamos de vuelta aquí en CIPSE Noticias más temprano y como todos los miércoles en la línea telefónica tenemos a Jaime Gutiérrez, su doctor en pensiones para resolver las dudas del auditorio. Muy buenos días, Jaime. ¿Qué tal María? Muy buenos días, encantado de compartir con usted y saludar a su amable auditorio también. Bien. Igualmente, muchas gracias por los saludos y pues tenemos la duda del día de hoy, ¿te parece que la leamos? Con mucho gusto la atendemos. Tenemos aquí saludos, la felicito por su programa CIPSE como siempre a la vanguardia, muchísimas gracias. No me pierdo el segmento de don Jaime, orienta muy claro, sencillo y se ve que lo hace con mucho gusto. Me gustaría plantearle mis inquietudes. Tengo 55 años, 29 años de cotizar al Issste en el décimo transitorio. También coticé al IMSS desde 1996, más de mil semanas. Desde marzo perdí mi empleo y dejé de cotizar al Seguro Social. ¿Cómo puedo juntar las cotizaciones del IMSS y las del Issste para tener una mejor pensión? Agradezco los consejos y a usted por ser la portadora de mis inquietudes. Muchas gracias, feliz día, con mucho gusto. Pues aquí tenemos la pregunta complicada del día de hoy. Eso es, fíjese, pero está mucho muy interesante porque esta persona que nos escribe a la que le agradecemos, que se tome el tiempo y la confianza de contactarnos, le tenemos una excelente noticia. Él realmente no necesita juntar las semanas cotizadas en el Seguro Social con los años de servicio cotizados en el Issste. ¿Esto por qué? Porque dice él que está en el décimo transitorio y que también cotiza al Seguro Social desde 1996. Estas circunstancias le va a permitir a él poder tener no una pensión, sino dos, dos pensiones. Entonces, a partir del año que entra, va a acumular ya 30 años de servicio en el Issste y va a tener ya 56 años de edad. Esas coincidencias de años de servicio y edad le van a permitir poder obtener, tramitar ya una jubilación el próximo año. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues ya prácticamente se aleja de un trabajo con un ingreso ya seguro proveniente de la muy merecida jubilación. Y por lo que respecta al Issste, deberá él continuar acumulando más semanas cotizadas para que a los 60, 62 o a los 65 años, la edad que le elija entre 60 y 65, él pueda disponer de una pensión, pero ahora otorgada por el Seguro Social. Por eso les decía que este hombre sí va a ser más que afortunado y va a ser de esas personas de las que decimos que el día que sean adultos mayores y gocen de una generosa pensión. Jamás les va a faltar cariño, maester. Claro, Jaime. ¿De qué se trata esto del décimo transitorio? Bien, es un esquema que subsiste en la ley del Issste proveniente del cambio del sistema de reparto, que se llamaba la forma como anteriormente se podían ellos pensionar, y que se modificó el sistema de pensiones con la entrada en vigor a las reformas a la ley del Issste el primero de abril del año 2007. Entonces, había grupos de trabajadores que ya estaban cotizando, que ya tenían años de servicio, y la ley les dijo, ¿quieres quedarte en el esquema anterior de pensión o quieres migrar al nuevo sistema de pensión? Muchas personas, muy acertadamente, decidieron permanecer en el sistema anterior, y eso es lo que hoy les está permitiendo poder disfrutar de una pensión otorgada por el Seguro Social y otra por el Issste. Pero solamente en este caso es la única opción en la cual se pueden obtener dos pensiones de dos institutos distintos. Perfecto, Jaime. Entonces, todos aquellos que decidieron tal vez en ese momento que se iban a la nueva ley, ¿no hay manera de echarse para atrás? ¿Ya estuvo? ¿Escogieron en ese momento? No hay manera de echarse para atrás, porque incluso quienes estaban en el régimen anterior y pasaron a la nueva ley, firmaron un consentimiento de aceptación e incluso a esas personas que ahora se van a pensionar por el sistema de capitalización individual llamado Generación Afore, les pagaron, entre comillas, su antigüedad, les dieron un bono que se llama bono de pensión, pensioniste, para que de esa forma prácticamente los derechos adquiridos en el régimen anterior los trasladaron al nuevo régimen, pero es irreversible esa decisión. Y los que tengan en esta ley, el del décimo transitorio, y pues no obtuvieron estos dos trabajos como la fortuna que tuvo el señor o señora que nos mandó este mensaje, ¿qué sucede? ¿Se quedan nada más con una pensión? Bueno, es que tienen la doble pensión porque han cotizado a dos institutos. Entonces, si alguien solamente cotizó al Issste durante toda su vida laboral, evidentemente que la pensión que le va a corresponder es únicamente la que le otorgue el Issste de acuerdo a los derechos que haya generado. Y en este caso, este hombre es realmente muy afortunado y debería darle muchas gracias al creador porque tomó una excelente decisión en el momento en que tuvo que tomarla con miras a su futura vida ya como trabajador retirado. Pues sí, así es, tuvo muy buena suerte, una muy buena decisión, de esas decisiones de las que uno se alegra en la vida. Jaime, muchísimas gracias por la información. Como siempre, seguramente habrán más dudas del auditorio, de las cuales estaremos muy al pendiente para la siguiente semana. Con mucho gusto las atenderemos también. Así es, te mandamos un saludo. Excelente día y saludos ahí a todo el staff. Gracias, igualmente. Nosotros seguiremos con la información. Antes queremos mandarles saludos a todos ustedes que están en contacto con nosotros. Muchas gracias por dejarnos sus comentarios, de los cuales siempre estamos muy...